Y mire, a pesar de la emergencia sanitaria y la suspensión temporal de los programas de donación, el IMSS ha realizado 500 trasplantes de córneas, 124 de riñón, 25 hígados, 3 corazones, 30 de tejido músculo esquelético, 13 de piel y 2 válvulas cardíacas. De acuerdo con la Coordinación de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del Seguro Social, para estos procedimientos se implementó un protocolo especial por la crisis sanitaria para resolver las urgencias nacionales y las asignaciones prioritarias. Con la advertencia de que las enfermedades del corazón, a diferencia del COVID-19, son una pandemia permanente, la Universidad Nacional Autónoma de México alertó sobre el déficit de cardiólogos en el país. Especialistas de la universidad señalaron que en México, en donde los males cardíacos son la principal causa de muerte, poco más de 3 mil cardiólogos certificados son los únicos que existen, pero se requieren al menos 12 mil para atender a la población y además hay una mala distribución, pues dos terceras partes están concentrados en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey. El Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 1 de La Paz en Baja California se registró el primer nacimiento de cuatrillizos en lo que va del año y además en plena pandemia. Los cuatro bebés, tres niños y una niña se reportan en óptimas condiciones de salud. Este embarazo múltiple fue resultado de una fecundación in vitro.